Ya, a partir de ahora estamos grabando y comenzamos la clase. Bueno, voy a compartir acá la slide. Bien, la semana pasada vimos el análisis de un algoritmo, no de forma sintótica aún, pero dimos alguna introducción a ello. Hoy lo vamos a ver de forma sintótica. La semana pasada teníamos como caso de estudio al insertion solve, ¿cierto? Y habíamos dicho que nuestro modelo de comparaciones, bueno, perdón, nuestras operaciones primitivas, eran todas las comparaciones que se hacían dentro del algoritmo. Encontramos el peor caso, ¿cierto? Exacto, era n cuadrado más n-1. El caso promedio del estilo de tarea, se lo voy a dejar ahí, pero también es cuadrático, por si acaso. Y el mejor caso era 3n-2, ¿ya? Si lo llamo en término asintótico esto, el caso promedio y el peor caso son orden cuadrático, y el mejor caso es orden lineal, ¿ya? 3n-2. Bien, de eso es lo que vamos a hablar en esta clase, de a qué se refieren el orden asintótico que hemos estado introduciendo. Aquí, para el caso de estudio que vimos del insertion solve, lo que nos interesa es el término dominante de la función de peor caso, ¿ya? Cuando n es muy grande. Eso se refiere a ese n con 3 veces el signo mayor, cuando n es muy grande. O cuando n tiende al infinito. Podríamos pensarlo como el límite, cuánto n tiende al infinito, cuánto vale la función de peor caso, ¿ya? Y como el peor caso es n cuadrado más n-1, que se puede escribir como a sub 1 n cuadrado más b sub 1 n más c sub 1. Acá lo que interesa, el término dominante obviamente, es a sub 2 n cuadrado, ¿ya? Es en esta suma algebraica lo que el término dominante es s, a sub 2 n cuadrado. Por supuesto que aquí el a sub 2 tiene que ser positivo, ¿ya? Y en análisis de algoritmo obviamente siempre es positivo, el término dominante, porque la idea es que el algoritmo vaya creciendo a medida que el n va creciendo también, el tiempo del algoritmo. Es muy raro o un algoritmo sospechoso que para n muy grande tome menos tiempo que para un n pequeño, ¿ya? Aunque puede hacerse también, pero no es lo normal, no sé, no es correcto, por decirlo en un modo. Ok, entonces si consideramos el término dominante a sub 2 n cuadrado, nosotros acá vamos a ignorar todas las constantes involucradas, ¿ya? Porque lo que interesa es el orden o la tasa de crecimiento de esta función. Por tanto, la función del peor caso, W es del algoritmo ADN, que es el tiempo que calculamos, se dice que es tita de n cuadrado. Y por tanto también es orden de n cuadrado. De eso vamos a estudiar hoy día. ¿A qué se refiere con esto? ¿Ya? Bueno, la lectura complementaria que les daba... Un segundito, ¿por qué? Un segundito, ¿por qué? Tengo que poner los participantes, después no sé cuándo llega el... Ahí sí. Eso es lo que pasa con... Con son. Ok, entonces la notación O grande quiere decir lo siguiente, que si decimos que si una función F de n es O grande de G de n, se lee, o simplemente F de n es orden de G de n, si y solo si existe una constante real positiva, un C mayor que cero, y también un número natural, ¿ya? Tal que la función es menor o igual que esa constante por G de n, para todo n mayor que... O igual a ese número natural, ¿ya? Bueno, los números naturales, algunos creen, o no sé, alguna definición he visto yo que comienzan desde el cero. No estamos sumiendo a nosotros eso, estamos diciendo que en los libros de matemática clásico siempre sale que los números naturales comienzan del 1, ¿ya? Por tanto, aquí por eso, N sub cero es un número natural mayor o igual que 1. Y C es un número real, no lo puse acá, pero se los digo, es un número real, y está en el coro en ese cero. ¿Ya? La idea es que, como ustedes pueden ver acá en esta gráfica, si este es F sub n, como les decía, al comienzo puede que F sub n sea más grande que G de n, y más grande que G de n amplificado por C, ¿ya? Pero a partir de un cierto N sub cero, F de n siempre es más pequeño que G de n amplificado C veces, ¿ya? ¿Ya? G de n es más grande que F de n, por un término constante, ¿me entiendes? Yo multiplico por C G de n y siempre va a ser más grande que F de n. Por tanto, decimos que F de n es orden de G de n, ¿ya? Porque G de n, F de n siempre va a ser menor o igual que G de n. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto que está aquí? Por tanto, podríamos decir, por ejemplo, que la función N cuadrado es orden de la función N cubo, y eso es correcto, porque la función N cubo siempre es más grande que la función N cuadrado para cualquier n en los naturales y para cualquier constante mayor que C, se cumple eso, ¿ya? De hecho, para constante mayor, perdón, mayor que 1 se cumple eso, ¿ya? Por tanto, si tomamos C igual 1 y N sub 0 igual 1, yo tengo que N cuadrado siempre es menor o igual que C por N cubo. Entonces, yo sé que N cuadrado es orden de N cubo. No es ajustado, por supuesto, porque está, en ese caso, N cubo es mucho más grande, pero sigue siendo orden. ¿Duda con eso? Perdón. Profesor, entonces, ¿cuándo uno dice que es de orden, no sé, N cubo o N algo? ¿Cuándo es menor o cuándo es el mismo? Cuando es menor o igual. Ah, ya. Ya, cuando es menor o igual. ¿Y en caso de ser menor? En caso de ser menor, lo vamos a ver también en esta clase, que se dice que es O chiquita, ¿ya? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Así que guarde esa pregunta pero un poquito más adelante, mire. Ahora, vamos a estudiar la otra función de la notación asintotiva que es muy importante, que es Omega grande, ¿ya? En este caso, ahora la función F de N ya no es menor o igual que G de N, C por G de N, sino que es mayor o igual, ¿ya? Es decir, es una cuota inferior, ¿ya? Omega la usamos para una cuota inferior, y O grande para una cuota superior. Por eso cuando encontramos el tiempo de un algoritmo, siempre lo hacemos con la notación O grande, porque la notación O grande nos da cuotas superiores, ¿ya? En la cuota superior es mi peor caso, no voy a pasar más arriba de eso. Aquí, aquí está diciendo que F de N nunca va a ser más grande que G de N, ¿me entienden? Entonces, G de N viene siendo una cuota superior para F de N. En cambio acá, G de N, como está por abajo, a partir de un cierto N sub cero, siempre por abajo de F de N, G de N viene siendo una cuota inferior a la función F de N, ¿ya? Y por tanto, decimos que F de N es omega de G de N, salió así mismo, G de N es omega de G de N, si eso es lo así, nuevamente existe una constante mayor que cero y un número natural, tal que F de N es siempre mayor o igual, en la entera menor o igual, que C por G de N para cualquier N mayor que ese número natural, ¿ya? Entonces, estas son las dos principales que se ocupan para para cotas superiores y para cotas inferiores, ¿ya? Como yo les decía, creo que la clase introductoria, la primera clase, la notación O grande y la notación omega, la notación tita, en realidad, tienen críticas, críticas en algunos científicos, en algunas universidades, de hecho, algunos científicos no la usan porque hay publicaciones, artículos que han ganado premios por, qué sé yo, por encontrar un algoritmo en tiempo lineal. Claro, es orden N, sí, tienen toda la razón, pero es impracticable porque hay unas contantes tan grandes involucradas, por ejemplo, ese N sub cero viene siendo tan grande, a veces de, no sé, miles, no sé, de elevado a muchos, entonces viene siendo tan grande que al final es impracticable y cuando está a la izquierda del N sub cero no se comporta como orden lineal. Entonces tiene mucha crítica. Pero a nosotros nos va a servir para el estudio, por supuesto, para entender el comportamiento del algoritmo cuando N sea muy grande y ahí no hay ningún problema. ¿Ya? Ok, ahora, cuando una función es omega como F de N, es omega de G de N y a la vez es orden de G de N, es decir, G de N existe a partir de un certo en el sub cero y al multiplicar por C G de N siempre mayor que F de N y también existe otro C que al multiplicar por G también constante siempre va a ser menor que F de N decimos que es tita de G de N. ¿Ya? Aquí existen dos constantes C1 y C2 positivas. ¿Ya? Y existe un número natural en el sub cero que a partir de este número natural F de N siempre queda cotada por estas dos funciones por G de N por C1 por abajo como cota inferior y por G de N por C2 por arriba como cota superior. ¿Ya? Así decimos que F de N es tita de G de N se le ve F de N es tita de G de N por supuesto. Sí, sólo sí existen estas dos constantes que le digo yo positivas y yo natural tal que F de N es mayor o igual que C1 por G de N y menor o igual que C2 por G de N ¿Ya? Para cualquier número mayor que C2 por G de N ¿Ya? Mire, como en términos intuitivos yo puse como una frase y aquí dice la notación tita de G de N es es equivalente a decir no se puede en menos que orden de G de N pero sí es posible en orden de G de N ¿Ya? No se puede en menos que ahí ya me equivoqué ahí es omega ¿Ya? Lo voy a corregir para que quede bien ya ahí es omega eh, segundito un segundito esta es la clase 3 clase 3 aquí está la clase 3 y esta es la notación tita notación no grande notación tita aquí está no se puede en menos que orden de G de N pero sí en menos que omega omega de G de N ahí sí ahí sí no se puede en menos que omega de G de N pero sí se puede en orden de G de N ¿Ya? Bien o equivalente a decir que lo siguiente si f de N es tita de G de N si y solo si lo que yo le decía hace poco que f de N es o grande de G de N y a la vez f de N es omega de G de N ¿Ya? Es decir la función G de N nos sirve como cota inferior y como cota superior ¿Ok? Ya estas son como las tres más usadas pero hay dos más que las vamos a ver vamos a ver algunos ejemplos primero supongamos que tenemos esta función f de N es la sumatoriedad de lo N primero números naturales ¿Ya? Y aquí me están pidiendo demuestre que esto es tita de N cuadrado ¿Ya? Por tanto yo debería encontrar c1 y c2 y un número natural tal que se cumpla esto o demostrar esto que está acá que es orden de N cuadrado y a la vez omega de N cuadrado cualquiera de las dos formas me sirve ¿Ya? Entonces vamos a tomar una de ellas vamos a demostrar la segunda parte ¿Ya? de la segunda forma que f de N es orden de N cuadrado y f de N es omega de N cuadrado si demuestro eso entonces estoy diciendo que f de N es tita de N cuadrado ¿Ok? Partimos entonces yo sé que f de N que es la sumatoria de los primeros N en números naturales yo voy a decir voy a voy a poner que esto es menor igual que lo siguiente que sumar N veces N ¿Ya? Y eso es eso es válido por supuesto porque N siempre es mayor igual que cualquier número de los que se están sumando ¿Ya? Entonces esto es válido ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque mire la primera parte es encontrar una cota superior yo tengo que llegar a lo siguiente yo tengo que llegar a que esto que está aquí que acá yo tengo que llegar a esto que f de N es menor o igual que c por g de N para que sea g de N una cota inferior por tanto f de N tiene que ser menor o igual que esa multiplicación entonces yo por eso tengo que intuir o descubrir cómo puedo acotarla superiormente por eso tengo un signo menor o igual y la estoy acotando por N veces N ¿Ya? Entonces ¿Y eso qué es lo que es? Eso es precisamente N cuadrado N más N más N N veces es N cuadrado ¿Ya? Por tanto yo puedo decir lo siguiente que f de N es menor o igual a c por N cuadrado con c para todos c mayor o igual a 2 siempre se va a cumplir eso ¿Ya? Profe no entendí por qué no entendí por qué N cuadrado N más N más N más N es N cuadrado es N por N ¿Ya? Ah ya esa suma que está ahí ¿Ya? Por tanto f de N es menor o igual porque esto de aquí es igual ¿Ya? Aquí no estoy diciendo f de N igual a N cuadrado estoy diciendo f de N es menor o igual a N cuadrado aquí está ¿Ya? De hecho lo voy a escribir así porque se lo pueden confundir ¿Ya? eh N veces ¿Cierto? Este es el primero Vamos a poner aquí Lec Ahí sí Continuamos Ya Continuamos Entonces f de N es menor o igual a N cuadrado porque esta es la suma ¿Ya? Por tanto si yo tomo C igual 2 simplemente por ejemplo si cuando N vale 2 toma 1 me da 3 ¿Cierto? Y 2 al cuadrado es 4 se cumple que 3 menor o igual a 4 Para N igual a 1 ¿Qué pasa? Tengo que f de N vale 1 y 1 al cuadrado es 1 y también se cumpliría podría haber tomado C igual a 1 Pero yo encontré encontré un C A mí no me piden encontrar el C más pequeño Encuentre cualquiera me están diciendo Cualquier C mayor que 0 ¿Ya? Y cualquier número natural Entonces si tomo ese C basta tomar el primer número natural Claro El primer el primer número natural para afirmar que f de N es orden N cuadrado ¿Ya? Porque a partir de N igual a 1 esto se cumple Tengo que 1 es menor o igual que 2 por 1 porque se vale 2 ¿Cierto? Entonces se cumple Y para N es más grande aún más Ya Entonces está demostrada la primera parte con esto de acá Que f de N es orden N cuadrado Ahora nos falta la segunda Y es demostrar que es omega de N cuadrado ¿Ya? Por tanto ahora tengo que encontrar una cota inferior para la función Vamos a hacer lo siguiente Vamos a escribir esta sumatoria desde 1 hasta N ¿Ya? La vamos a escribir de la siguiente forma 1 más 2 más Aquí está el techo de N medio menos 1 Si a esto le sumo 1 me da techo de N medios Ahora si a esto le sumo 1 me da techo de N medio más 1 Si a esto le sumo 1 techo de N medio más 2 hasta llegar hasta N ¿Ya? ¿Se puede escribir así? Por supuesto Lo voy a escribir así para encontrar una relación que me sirva Pero esto que está aquí es lo mismo que poner 1 más 2 más 3 punto 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 hasta N ¿Ya? Porque ahí están todos los números involucrados por el centro de esta parte ¿Ya? Por el centro de esta parte están aquí ¿Ya? Ahora esta suma que está aquí es mayor o igual que esta suma que está acá el techo de N medio más 1 techo de N más 2 hasta N ¿Por qué? Porque me estoy quedando con la mitad derecha estoy quedando desde aquí hacia la derecha esta esta derecha esta mitad derecha es lo que está aquí por tanto yo le resté toda esta parte perdón desde 1 hasta N medios yo se lo resté se lo quité por tanto obviamente esta suma grande es mayor o igual que la mitad de esa suma la mitad derecha ¿Ya? La mitad derecha el término ¿Se entiende eso ¿Cierto? ¿O no se entiende? Yo me enredo un poco Yo vuelvo enredo Ya vamos a hacer de nuevo Yo tengo que encontrar ahora una cota superior para F de N para demostrar que es Omega de N cuadrado entonces antes partíamos con F de N menor o igual a algo para encontrar una cota superior ahora vamos a hacerlo mayor o igual ¿Ya? Pero primero vamos a escribir esta suma que está aquí al inicio 1 más 2 más 3 hasta N 1 más 2 más 3 hasta N la vamos a escribir de una forma más manejable para nosotros Esto que está aquí es igual acá no no hay ningún cambio desde aquí hasta acá Sigan el mouse voy a hacerlo así mejor Esto que está aquí ¿Ya? es exactamente igual a esto que está acá La eh yo tengo 1 más 2 más supongan que llego a la mitad este este es el término central y supongan que de hecho N es par si N fuera par va a ser un el techo de N medio va a ser un número par entonces esta es la primera mitad ¿Ya? la primera mitad de los números 1 más 2 hasta la mitad esta es la mitad menos 1 y aquí viene la mitad más 1 la mitad más 2 hasta N ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Ahora sí Ya esa parte ya Ahora esto que está aquí completo es mucho más grande que esto que está ahí ¿Cierto? porque es solamente la mitad derecha por eso yo lo escribo así esto que está aquí es mayor o igual que eso que está ahí que es la mitad derecha que está acá ¿Ya? Desde N más 1 hasta N N medio perdón el techo de N medio más 1 hasta N la mitad derecha de los términos por eso yo la puedo cotar así ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Pero ¿Por qué sería menor si es que uno va agrandando el N? No estoy diciendo que es menor estoy diciendo que es mayor O sea si eso ¿Por qué la parte de la izquierda sería mayor que la parte de la derecha siendo que mientras más se acerca N se va agrandando? Por ejemplo si N fuese 10 tengo los números del 1 hasta el 10 esto está diciendo la sumatoria del 1 hasta el 10 es mayor que la sumatoria desde el 6 hasta el 10 ¿Se entiende? Yo estoy diciendo que sumar los 10 términos 1 más 2 más 3 hasta 10 es más grande que sumar solamente la mitad de esos términos Ah ya perfecto ¿Ya? Ya Esto es solo álgebra ¿Ya? Entonces esto es mayor igual que esto que está aquí Ahora esto que está aquí se puede escribir de la siguiente manera Noten que esto es más grande que esto que esto que está aquí perdón que esto que está aquí ¿Por qué? Porque mire yo si me quedo solo con N medio N medio hasta el final ¿Cuántas veces tengo N medio? N medio veces techo de N medio y me olvido de eso que es el más 1 el más 2 el más 3 que viene acá hasta el N medio más N medio por tanto por tanto obviamente esto que está aquí es más grande que N medio veces el techo de N medio porque estoy ignorando eso no lo estoy considerando ¿Se entiende? es muy parecido a lo que hicimos de aquí para acá estoy haciendo de aquí para allá solamente considero los techos los techos de N medio ¿Cuántos techos de N medio hay? N medio porque justamente esta sumatoria grande llegamos desde el 1 hasta la mitad que era N medio y yo me quedé desde la mitad N medio más 1 hasta N por tanto hay solamente N medio de esos techos y estoy ignorando todas estas sumas pequeñas que hay acá ¿ya? y esto que está aquí también es mayor o igual que N cuadrado cuarto ¿por qué? porque esta es la función techo ¿ya? esto puede ser más grande que N cuadrado cuarto ¿ya? eso es multiplicar de frente ¿se entiende esta parte? Sí ¿sí? ¿ya todos entendieron? pregunte por favor que no entiende algo ok entonces estoy diciendo que F de N que esta sumatoria es mayor o igual que N N medio cuarto entonces F de N yo puedo describirlo así que es mayor o igual que C por N medio ¿por qué? digo que C es igual a un cuarto una constante mayor que C porque tomo un cuarto y para todo N mayor o igual a 1 mi número natural es 1 entonces yo sé que F de N es omega de N ¿ya? porque encontré que este que está aquí es una cota inferior a la función F de N porque encontré C que vale un cuarto y encontré el natural que es el 1 en este caso ¿ya? por tanto es omega pero en cuenta acá demostramos que que F de N era menor o igual que N cuadrado acá F de N mayor o igual que N cuadrado cuarto por tanto lo acoté por N cuadrado en ambas partes y es lo que estamos haciendo acá es orden N cuadrado y omega de N cuadrado ¿ya? y aquí decimos finalmente por I y por doble I por las dos demostraciones que hicimos que ha demostrado que esta sumatoria es tita de N cuadrado ¿ya? tita de N cuadrado bien veamos otro ejemplo o sea ¿no hay dudas con este? ¿profe? dígame ¿cómo a uno se le puede como llegar a ocurrir de que tiene que ser N medios o algún caso conveniente? con mucho ejercicio ah ya sí de verdad acá lo que lo primero que tiene que a ver lo primero que tenemos que tener en cuenta que tenemos que llegar a que F de N en este caso en el caso 2 por ejemplo tiene que ser mayor o igual que un C por N cuadrado ¿ya? esto que está aquí yo tengo que formar eso entonces la única manera de formarlo es tomando la función y viendo cómo yo puedo hacer que eso sea mayor o igual que esto que se me ocurra algo entonces desarrollándola un poco ¿ya? nada más que eso y acá acá lo mismo acá lo mismo como yo era esta parte era mucho más fácil ¿ya? porque yo sé que de hecho usted esto es una sumatoria es N por N más uno medio también por ir a tomar esa esa parte y de esa parte y desarrollar ¿ya? pero es ejercicio solamente ejercicio ¿ya? yo le voy a entregar una guía de ejercicio la próxima semana con harto ejercicio de esto para que ustedes hagan ok veamos otro ejemplo acá vamos a ver harto ejemplo ¿ya? suponga que bueno nos piden demostrar que F de N igual N cubo más 20 N más 1 es orden N cubo demostrar porque cualquiera dice es orden N cubo claro porque es el término dominante ¿ya? pero me están pidiendo demuestrarlo entonces para demostrar que F de N es orden N cubo deben existir un C mayor que cero constante y un número natural tal que F de N sea menor igual que C por N cubo para todo N mayor igual que ese número natural ¿ya? eso es lo que hay que demostrar esa es la definición entonces vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente si existe un C y un N cero tal que esto se cumple ¿ya? entonces mire yo voy a partir por N cubo acá esta desigualdad la voy a dividir por N cubo recuerden que cuando yo multiplico o divido en una desigualdad a ambos lados el signo no cambia si lo hago por un número positivo en este caso N cubo es positivo siempre porque yo sé que N es natural ¿ya? entonces me va a quedar así 1 más 20 dividido por N cubo N cuadrado perdón ahí N cuadrado y acá 1 partido por N cubo es N cuadrado ya es N cubo cuando lo hago este el 2 el 2 entonces me va a quedar por tanto se existe N cuadrado N cuadrado ahí sí ¿ya? ahí N cuadrado estoy dividiendo esto por N cubo me da 1 esto por N cubo me da 20 partido por N cuadrado y esto por N cubo me da 1 partido por N cubo ¿ya? y esto dice menor o igual a C esto es una conjeturando si es que existiese un C debe cumplirse esto ahora existe ahora viene la pregunta intuitiva para nosotros ¿existe un número mayor que 0 una contante tal que para cualquier N se cumpla esto? ¿cuál podría ser por ejemplo? una pregunta para ustedes una pregunta para ustedes al ver esto que está aquí recuerden que cuando N va creciendo este término que está aquí y este término que está aquí se van haciendo muy pequeñitos tienden a 0 ¿ya? ahora si estos se fuesen agrandando estaríamos un problema porque no existiría una contante pero en este caso sí existe una contante ¿ya? basta que yo me tome por ejemplo un C igual a 22 me digo yo sé que esto que está aquí nunca va a ser que se yo mayor o igual que 20 ¿ya? porque el 20 lo estoy achicando por N cuadrado y esto nunca va a ser mayor igual que 1 porque el 1 lo estoy achicando al dividirlo por N cubo entonces digo 20 más 1 más 2 22 y yo me quedo con ese 22 y con eso me sobra me basta y me sobra ¿ya? si C es igual a 22 esto que está aquí se va a cumplir siempre para cualquier N sea muy pequeñito o sea muy grande ¿ya? ¿se entiende? yo sí o no se entiende ¿a todos les quedó claro o a alguien que no le quede claro esto? sí profe o sea basta con encontrar algún C claro que cumpla cierta desigualdad para demostrar que es orden de de la función claro recuerden que el objetivo es esto ese es el objetivo ¿ya? para eso tengo que encontrar un C y a multiplicarlo por N cubo siempre sea mayor o igual que F de N y a partir de un cierto N sub cero ¿ya? entonces estoy diciendo si existiese ese C y ese N sub cero tiene que cumplirse esto yo divido por N cubo me queda esta que está acá y acá se puede ver mucho más fácil ¿ya? porque yo puedo decir inmediatamente que si tomo C igual a 22 eso siempre se va a cumplir ¿ya? y eso para el N sub cero igual a 1 a partir del primer número natural esto se cumple ¿ya? eso ¿ya? entonces la idea es que ustedes por favor mediten bien en esto lo hagan ustedes en su cuadernito con su lápiz después y lo vayan asimilando porque todos los ejercicios que vamos a ver hoy día les tienen que quedar muy claros ¿ya? porque si tienen que aprender a hacer esto que está acá para poder hacer después la guía ¿ya? sigamos con la demostración ahora demostremos que mire esta misma función la misma función ya para no cambiarla no es orden N cuadrado ¿ya? no es orden N cuadrado ¿ya? obviamente a simple vista se ve ¿ya? pero estamos haciendo esto porque lo primero que estamos haciendo es lo primero ejercicio y es para usar la demostración ¿ya? entonces es la demostración yo sé lo siguiente si F de N me falta un paréntesis si F de N fuese orden N cuadrado entonces debes existir un C mayor que 0 y un número natural tal que F de N sea menor o igual que C N cuadrado para todo N mayor o igual que N 0 ¿cierto? esa es la definición si es que fuese ¿ya? por tanto si existe un C sub 0 tal que esto es menor o igual que N cuadrado nuevamente dividimos por N cuadrado todo ¿y qué me queda? me queda que N más 20 partido por N más 1 partido por N cuadrado tiene que ser menor o igual a esa contante díganme a ustedes a simple vista ¿puede existir una contante que se cumple a esto? ¿y por qué? de kilómetros a simple vista ¿existe una contante un número mayor que 0 tal que siempre sea mayor o igual que esta suma? no, no se puede ¿por qué no? porque el primer N va aumentando bien bien, bien, bien eso está bien ¿ya? entonces ¿qué estoy diciendo? yo dije acá yo si existiese un C mayor que 0 tiene que cumplirse esto y no existe ninguna contante para la cual esto se cumpla ¿cierto? entonces esto contradice la existencia de una contante ya que siempre C debería ser mayor o igual a N y eso es imposible porque no es contante ¿ya? no sería contante ok entonces por lo tanto se demuestra que F de N no es orden N cuadrado ¿ya? esto es una demostración por contradicción ¿ya? bien ok continuamos vamos con un cuarto ejercicio un cuarto ejercicio vamos a demostrar miren tenemos la misma función en estos tres ejercicios en la misma función F de N ¿ya? ahora vamos a demostrar que esta función es omega de N cuadrado ¿ya? para eso ¿cierto? según la definición debemos encontrar un C y un número natural tal que F de N sea mayor o igual cuando en omega estamos diciendo que esto es cota inferior a simple vista se ve que es cota inferior pero lo vamos a hacer por la demostración ¿ya? entonces tiene que cumplirse que F de N tiene que ser mayor o igual a que C en el cuadrado para todo número mayor que C natural ¿ya? nuevamente si existe C y N cero tal que F de N es rey tal que F de N un segundo es lo más grande pero me molesta vamos a ponerlo en 220 ahí que si puedo puedo rayar así puedo asombrear entonces si existe C y N cero tal que esta función es mayor o igual que C N cuadrado entonces si dividimos por N cuadrado nuevamente tenemos que N cubo partido por N cuadrado me da N 20 partido por N y 1 partido por N cuadrado ¿ya? entonces esto cuando N crece mucho estos dos tienden a cero nuevamente ¿ya? estos tienden a cero pero este este tienden al infinito ¿cierto? entonces claro que existe una constante que sea menor o igual que eso ¿ya? podemos tomar por ejemplo no, no sé si podemos tomar por ejemplo nuevamente C igual 22 y queda demostrado esto ¿ya? porque para N 22 perdón para C 22 se cumple que esto que está aquí siempre va a ser mayor o igual que C para N igual a 1 ¿ya? porque si N vale 1 tengo 1 más 20 partido por 1 que es 20 que es 21 más 1 partido por 1 al cuadrado me da 22 y yo sé que 22 es mayor o igual que 22 para N igual a 2 ya acá me queda 2 no a ver para N igual a 2 no es no es N0 es otro N pero pero sirve igual porque por ejemplo si si N ya si N si N vale 20 22 por ejemplo pónganse N igual a 22 yo sé que 22 siempre es mayor o igual que 22 y me olvido de eso entonces yo podría decir acá N0 igual a 22 porque ya para 1 se cumple pero para N igual a 2 esto no se cumple si yo pongo N igual a 2 me queda 2 más 20 medio que 10 me da 12 más un cuarto 12 más un cuarto y un cuarto no es mayor o igual que 22 por tanto ahí no es N0 y lo voy a corregir aquí este es 0,4 pongamos N0 igual a 22 tampoco importa cuál es el valor de N0 pero tiene que existir uno ¿ya? este es el ejercicio 4 lo voy a poner acá ¿dónde está esto? voy a mostrar que es orden 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 acá está omega N0 igual 22 ahí sí ¿ya? si N0 igual a 22 y C igual a 22 con eso basta con eso basta ahora me entró la duda si tenía bien lo que dicen de Nantes volvamos un poquito atrás para revisar para revisar aquí no de que esté todo en orden esto está bien acá eso orden esto está bien ya está bien el problema estaba acá ok entonces si yo sé que C vale 22 y N0 igual a 22 a partir de esos dos numeritos bueno a partir de C de N igual mayor o igual a 22 con la contante C siempre se demuestra que esto es mayor o igual a C ¿ya? y por tanto después ya ya no es necesario hacer este tipo de demostraciones porque después con la práctica ustedes ya tienen el background para decir que una función cuando el término dominante es N3 obviamente tienen como cota inferior a una función cuyo término dominante es N cuadrado ¿ya? ok el 5 determina ahora tres funciones de N que asintóticamente sean cotas superiores de 3N cuadrado más 17N más 3 ¿ya? note aquí que lo que me están pidiendo no es ahora utilizar la notación no me están pidiendo tres cositas perdón tres cotas explícitas ¿ya? tres cotas superiores para FDN explícita entonces como aquí yo sé que el término dominante es N cuadrado ¿ya? yo podría decir bueno hay infinitas cotas superiores para eso una de ellas podría ser 4N cuadrado ¿ya? yo sé que para todo N es mayor o igual que 18 ¿cierto? FDN es menor o igual que 4N cuadrado ¿ya? porque me está diciendo que asintóticamente sean cotas superiores me está diciendo que asintóticamente sean cotas superiores ¿ya? por tanto basta que N sea mayor o igual a 18 y siempre se cumple que 4N cuadrado es mayor que eso que está ahí otra por ejemplo podría ser 3 factorial a partir de N igual 5 porque si N vale 5 me queda 2 por 3 por 4 por 5 y eso por 3 y eso bueno yo calculé eso y eso obviamente siempre va a ser mayor o igual que FDN ¿ya? eso lo pueden usted ahí lo pueden hacer los cálculos manuales después para hacerle de la toda otra podría ser 1000N cubos o yo podría poner por ejemplo 10N N a la quinta todas esas son cotas superiores ¿ya? por tanto tiene infinitas cotas superiores ¿ya? todos estos ejercicios son para para que se entienda todo lo que estábamos definiendo anteriormente ¿ya? ¿tienes dudas con esto? bueno ya ahora vienen un compañero preguntó ¿qué pasa si mayor o igual perdón mayor explícito o menor explícito vamos a definir las funciones o chiquita y omega chiquita ¿ya? o pequeña le llaman a alguno y omega pequeña la definición dice que FDN es o chiquita de GN y se le da a sí mismo FDN o chiquita de GN nuevamente si existe la constante esto esto nunca cambia la constante mayor que cero y el natural el número natural y lo que cambia ahora el símbolo de desigualdad tal que FDN sea menor estricto que c por GDN ya no me estaba pidiendo que sea menor o igual antes tenía más holgura porque tenía podría ser menor o podría ser igual pero ahora no me dice que es menor estricto esto quiere decir que va a llegar a partir de un cierto N sub cero que FDN nunca se va a acercar a lo que es GDN siempre va a estar por abajo es una es GDN notoriamente más grande que FDN ya ya esto se interpreta así el crecimiento de FDN viene a ser insignificante respecto al de GDN cuando N es muy grande ya quiere decir que estas dos funciones si bien las dos pueden ir creciendo FDN puede crecer a ver si se ve un poquito la cámara FDN puede crecer así más o menos pero GDN a partir de un N va a crecer mucho más grande GDN por tanto FDN con GDN son demasiado disímiles a medida que el N se va agrandando vienen a ser inclusive vienen a ser la distancia más grande ya GDN es mucho más grande ya y de forma inversa decimos que FDN es omega chiquita de GDN ahora si nuevamente esta constante y este número natural se cumple que FDN es mayor estricto que C por GDN recuerden que en omega grande era mayor o igual en O grande era menor o igual acá no acá en O chica es menor estricto y omega chiquito es mayor estricto ya hay unas propiedades hay varias en el córmen hay muchas más pero aquí hay algunas que me interesa que manejen ustedes si FDN es orden de GDN esto equivalente a decir que GDN es omega de FDN equivalente es una forma de describirlo de forma desde el otro punto de vista acá esto es cota superior de F entonces mejor digamos que ahora G F perdón es cota inferior de G como visto del otro lado en vez de decir que A mayor que B mejor decimos oye sabes que B es menor que A algo así si FDN es O chiquita de GDN también es equivalente es decir que GDN en este caso es omega chiquita de FDN bien son como los recíprocos ahora implicaciones si FDN es O chiquita entonces FDN es O grande es lógico porque porque me está diciendo si si tu FDN es menor estricto entonces con mayor razón tu FDN va a ser menor o igual eso es como lo que está queriendo decir en términos intuitivos si FDN es estrictamente menor que GDN a partir de cierto valor hacia adelante cuando N es muy grande entonces FDN va a ser menor o igual que esa función si era menor con mayor razón va a ser menor o igual ¿ya? y lo mismo pasa con el con omega y digo que si FDN es omega chiquita de GDN es decir es mayor estricto entonces FDN con mayor razón va a ser omega grande de GDN es decir mayor o igual ¿ya? propiedades que hay ¿por qué? ¿por qué están estas propiedades? porque a veces supongo que me quieren demostrar que FDN es GDN o calcular no sé determinar si FDN es GD orden de GDN pero a veces me resulta más fácil determinar esto que esto que está acá por alguna razón por ejemplo vamos a ver ejemplos después ¿ya? entonces eso yo quiero que me den un segundo y vengo inmediatamente ¿ya? analicen esto por favor les dejo esta diapositiva tenemos un minuto solamente para ver aquí listo Gracias. Ya, chicos. Continuamos. Entonces, estas son las definiciones para O chiquita y omega chiquita. Propiedad. Esta propiedad es importante. Siempre digo que importante. Bueno, es importante. Tenemos, supongan que tenemos dos funciones, fdn y gdn, y queremos estudiar el comportamiento asintótico entre ellas. Cuando, obviamente, esto es cuando n es infinito. Porque ahí se ven los comportamientos asintóticos, cuando n es muy grande. Entonces, yo voy a calcular el límite de fdn partido por gdn. Calculo el límite. Si este límite me da cero, entonces yo puedo conjeturar inmediatamente que fdn es O chiquita de gdn. ¿Por qué? Analicemos esa primera parte. Porque esto me está diciendo que si este límite es cero, quiere decir que gdn es muy grande respecto a fdn. Cuando n tiende al infinito. Y, obviamente, si gdn es muy grande, entonces se va a cumplir esto que está acá. Que fdn es menor que c por gdn. ¿Ya? Quiere decir que gdn está muy lejos de fdn, hacia arriba. ¿Ya? Por tanto, ustedes, teniendo el valor, pueden, esto que está acá, ni siquiera es necesario que se lo aprendan de memoria. Si se entiende que cuando n es muy grande, estamos diciendo que gdn, este límite me da cero, entonces quiere decir que gdn es demasiado grande para fdn. ¿Ya? Fdn es insignificante respecto a gdn. Ahora, si el límite no es cero, sino que es infinito, quiere decir que es el caso contrario. Quiere decir que fdn es demasiado grande con respecto a gdn. Y, por tanto, gdn viene siendo omega chiquito de fdn. ¿Ya? Quiere decir que está muy por abajo. ¿Ya? Aquí pueden tomarse esta frase de acá. El crecimiento de fdn viene a ser insignificante esto que está aquí. El crecimiento de fdn viene a ser insignificante respecto de g. O el crecimiento de g viene a ser insignificante con respecto de f, en el caso infinito. ¿Ya? Tenemos que fdn y gdn son proporcionalmente muy diferentes. ¿Ya? Las magnitudes son muy distintas. Por tanto, el límite me va a darme cero, o me va a darme infinito en ese caso. Ahora, si no me da cero y no me da infinito, sino que me da un valor c, una constante que es mayor que cero, y obviamente las constantes son menores que infinitos, entonces yo puedo asegurar que fdn es tita de gdn. ¿Ya? Quiere decir que fdn es orden de gdn, y a la vez fdn es omega grande de gdn. ¿Ya? Este límite es importante. Bien. Ejemplo. A mí me quieren demostrar que el logaritmo natural de n es o chiquita de n. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy a aplicar este límite. Bueno, voy a calcular el límite cuando n vale infinito del logaritmo natural partido por n. Y yo sé que este límite tiene la forma infinito partido por infinito, ¿cierto? ¿Se entiende eso, cierto? ¿Se recuerdan del límite un poquito? ¿Chicos? Sí. Ya. Entonces tiene la forma infinito partido por infinito. Por tanto, ¿qué podemos aplicar en ese caso? L'hôpital. Muy bien. Podemos aplicar l'hôpital. ¿Ya? Al aplicar l'hôpital, yo sé que la derivada del logaritmo natural es 1 partido por n, y la derivada de n es n. Y ahora, si calculo este límite, ya es mucho más sencillo. ¿Ya? Porque lo de arriba es 0, ¿cierto? Y lo de abajo es 1. Por tanto, 0 partido por 1 me da 0. ¿Ya? Como me dio 0, yo me olvido de la demostración y aplico esto nomás. Ustedes lo toman. Yo sé que fdn es o chiquita de gdn. ¿Bien? Y queda demostrado. Y listo. Resulta más sencillo. ¿Ya? Quiero usar la definición. Igual sería un desafío, sí, para que lo traten de hacer por la definición. ¿Ya? Ok. Hay algo importante en las funciones. Que, como no siempre el límite existe, tampoco, no siempre dos funciones son cotas entre ellas. ¿Me entienden? No. Si yo tomo dos funciones, no tiene por qué, tomo fdn y gdn, no tiene por qué fdn ser orden de gdn, o fdn ser omega de gdn, o al revés. A veces no se puede. A veces no son cotas, no se puede determinar que una es cota de la otra, asintóticamente. ¿Ya? Así como el límite muchas veces no existe, acá también. La determinación de la cota superior o la relación entre dos funciones, asintóticamente, tampoco existe. ¿Ya? Ok. Vamos con otro ejemplo. Yo quiero determinar si dos elevado a la dos n es orden de dos a la n. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Nuevamente, aplicar la propiedad de límite. Yo tengo arriba la función fdn, que es dos elevado a la dos n, dividido por la función gdn, que es dos elevado a n. Y el límite, cuando n tiende al infinito. ¿Ya? Eso nuevamente tiene fórmula infinito partido por infinito. Pero ahí, antes de llegar y aplicar el hospital, conviene simplemente simplificar. ¿Ya? Y eso me da el límite de dos elevado a la n. ¿Cierto? Dos elevado a la dos n partido por dos elevado a la n. E igual base, propiedad de potencia, se conserva la base y los exponentes se arrastran. Se arrastran, perdón. Dos n menos n me da n. Entonces, y este límite, obviamente es infinito. Y ahí no hay nada que hacer. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es infinito? Si es infinito, se cumple lo que está en el centro ahí, que f de n es omega chiquita de g de n. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que dos elevado a la dos n es omega chiquita de dos a la n. Y no orden de dos a la n. ¿Ya? si f de n es omega chiquita o omega grande de g de n, en este caso, no puede ser, si es omega chiquita, perdón, si es omega chiquita, no puede ser o grande a la vez, porque no puede ser omega chiquita y o chiquita a la vez. Porque acá no está la igualdad. Acá son, si a es menor que b, menor estricto que b, yo no puedo decir b es menor estrictamente que a. No. Yo puedo decir si a es menor igual a b, también puedo decir, puede darse el caso de que b sea mayor o igual a a. ¿Ya? Por eso, por eso existe la función tita, que una función es cota superior y a la vez es cota inferior. Porque no es menor estricto y mayor estricto, sino que es menor igual y mayor igual. Pero en este caso, no. En este caso, si yo tengo que 2 a la 2n es mayor estricto que 2 a la n, entonces, no se puede cumplir de que 2 a la 2n sea menor estricto que 2 a la n. ¿Ya? Por tanto, no es orden de 2 a la n, sino que es omega chiquita. Bien. Mire, también esto se puede resolver de otro modo. Como decía una compañera, cómo se puede intuir, cómo resolver. Hay muchas formas. La cosa es tomar el lápiz y comenzar a hacer algo. ¿Ya? Podríamos hacerlo de otra forma. Nosotros sabemos que 1 es menor que 2 a la n, ¿cierto? Para cualquier número natural. ¿Ya? Eso se cumple. No es igualdad, esto es una tautología, ¿cierto? Siempre se cumple. En todos los casos. Ahora, si multiplicamos por 2 a la n en ambos lados, que es un número positivo, por ser 2 a la n positivo, porque yo sé que n es positivo y el 2 también es positivo, entonces el símbolo de desigualdad no va a cambiar, entonces me queda 2 a la n menor que 2 a la n por 2 a la n, que eso es igual a 2 a las 2 n. Para todo, n es lo natural. Tengo que 2 a la n es menor estricto que 2 a la 2 n. ¿Ya? Por lo tanto, 2 a la n es o chiquita de 2 a la 2 n. Estoy diciendo que este de aquí es o chiquita de este de acá. Por tanto, esto no se cumple. ¿Ya? Eso no se cumple. ¿Ya? Bien. ¿Dudas con eso? Profe, entonces ahora podemos empezar a usar límites en vez de la primera definición o no. Ustedes tienen que ver ahí qué les conviene más. Pero pues se puede. ¿Ya? Ustedes pueden tomarse de todo lo que yo les estoy enseñando. ¿Ya? De los límites, de las propiedades, de estas propiedades de aquí que están acá abajo. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? O de la definición. ¿Bien? Lo que a ustedes les conviene a más. ¿Ya? A menos que el ejercicio diga explícitamente demuestre usando la definición de O grande que tanto. no se tienen que usar la definición porque el ejercicio le está pidiendo que usa la definición. ¿Ya? Bien. Vamos con otro ejercicio. Acá, mire, no es necesario que use la definición para esto. Aquí se determine solamente. Ustedes pueden hacer un cálculo, dar un argumento válido y eso me basta. Si el argumento es válido. No tienen por qué usar una cosa o la otra. ¿Ya? Si usa la definición, bien que ha determinado si usa el límite también sirve porque aquí se determina solamente. Determine si 2 a la n es orden de 3 a la n. ¿Ya? Vamos a ver si es verdad. Entonces, nuevamente, vamos a aplicar la propiedad del límite y tenemos que el límite, lo voy a hacer así, el límite de 2 a la n partido por 3 a la n cuando n tiene infinito, ¿cierto? Esto es igual a qué? El límite de 2 tercios elevado a la n, ¿cierto? Propiedades de potencia y 2 tercios a la n es 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 cero y no infinito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 tercios es menor que 1. Por tanto, esto acá se va achicando siempre. Se va achicando siempre. A medida que n es más grande, esto se achica más y más y más y más y más. Esto no suele ocurrir con los algoritmos, ¿ya? Pero solamente un ejercicio. Porque aquí me está diciendo oye, el tiempo asintótico de todo el estado, ah, bueno, aquí estamos comparando dos funciones distintas. Pero si un algoritmo me dijera que se toma 2 tercios elevado a la n de tiempo, yo sospecharía mucho. Porque mientras n es más grande se hace más pequeño, ¿ya? Aquí yo tengo este tipo de de casos cuando a elevado a la n cuando a es positivo pero menor que 1. Siempre se va achicando y se va acercando al 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esto? 2 a la n es o chiquita detrás de la n porque el límite me da 0. ¿Ya? Y ahora, si es o chiquita detrás de la n es o grande detrás de la n? Pregunta para ustedes, no. Si 2 a la n es o chiquita de 3 a la n entonces 2 a la n es o grande de 3 a la n? Sí. ¿Perdón? Debería ser. Sí. Sí, porque si es menor entonces va a ser menor igual también. ¿Cierto? Es lo que decíamos delante. ¿Ya? Si 2 a la n es menor estricto que 3 a la n a partir de un cierto n y pon una cierta contante, ¿Cierto? Entonces, con mucho mayor razón va a ser menor igual. ¿Ya? Ya. Eso. Es como decir lo siguiente. Si... No. Con eso basta. Ok. Vamos con otro ejemplo. La cosa es que ya hagamos harto ejercicio con esto acá para que ustedes vayan entendiendo después. Esta diapositiva ojalá la vean varias veces. Y ustedes tomen su cuaderno, su lápiz y hagan los ejercicios y después van a salir dudas seguramente y me escriben, me hablan, que se vea. Traten de hacerlo no cuando empezamos la clase porque vamos a retrasar la clase pero además tratan de escribir un correo, por ejemplo. ¿Ya? Igual puedo darme el tiempo inclusive escríbanme un correo cuando alguien tiene dudas y vemos qué hacemos ya. No nos podemos juntar pero tal vez podíamos hacer una pequeña reunión Zoom también. Además está la ayudante, recuerden que está Benjamín. Yo no sé si Benjamín se comunicó con ustedes para la ayudantía esta semana o de la próxima semana. No. Ya bueno, él tiene, yo le pasé la lista a ustedes entonces yo voy a hablar con él pero la próxima semana debería ya empezar a hacer ayudantías ¿ya? Auxiliares. Sí, porque habíamos quedado que era el día jueves y hoy día jueves así que no sé si puede hoy día. Parece que no. Bien. Otro ejercicio determine si F de n es que es igual a logaritmo en base 2 de n. A todo esto hay una convención. Cuando yo pongo perdón si yo no está el logaritmo natural está el logaritmo binario y está el logaritmo decimal. ¿Ya? Acá me está me está indicando la base explícita. ¿Ya? Pero más adelante les voy a decir que cuando dice log y no tiene la base estamos sumiendo que es base 10. Si dice LG es base 2. ¿Ya? Lo voy a poner en un foro por ahí o le voy a no, en la guía se lo voy a poner en el encabezado. Eso voy a hacer mejor ya. Pero no importa mucho la base cuando se habla de notación asintótica. Pero me están pidiendo acá demostrar que el logaritmo de n en base de 2 determinar si es tita de logaritmo en base 3 de n cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a aplicarlo el límite en este caso. ¿Ya? Entonces tenemos que el límite de f de n partido por g de n cuando n entiende al infinito ¿Ya? Es lo siguiente. Abajo yo ya es este logaritmo que está acá en base 3 de n cuadrado lo voy a escribir así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me es más conveniente es un cambio de base. ¿Ya? De partida ¿De partida? Bien. El 2 pasa hacia adelante ¿Cierto? Sí. Ya. Y voy a apropiar los logaritmos cuando yo tengo logaritmo de a elevado a k eso es lo mismo que k por el logaritmo de a ¿Ya? Entonces el 2 pasa adelante Ese resumen está ahí en Cormen en la sección que les dije que leyeron Entonces el 2 pasa adelante por eso hay un 2 acá Ahora el logaritmo de n en base 3 se puede escribir como logaritmo de n partido por el logaritmo de 3 y yo le pongo la base que quiero eso es el cambio de base por tanto le pongo la base 2 Entonces me queda logaritmo de n arriba y logaritmo de 3 abajo ambos en base 2 ¿Ya? ¿Por qué hice esto? Porque quiero simplificar estos dos términos ¿Ya? Entonces eso me queda un medio por el logaritmo en base 2 de 3 ¿Ya? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuál es el límite de esto? Es un k ¿Cierto? Un k que está entre 0 y infinito ¿Ya? Es una constante Eso no depende de n Eso fue lo que dependía de n ¿Ya? Por eso no importan mucho las bases cuando se tratan de los términos asintóricos Entonces tengo que esto es k con k entre 0 y n ¿Y qué decía la propiedad? Estamos en el ejercicio 9 La propiedad decía que si me da un número entre una constante entre 0 y infinito entonces f de n es tita de g de n ¿Ya? Por eso tengo que acá f de n efectivamente si es tita de g de n ¿Ya? Bien Ok Y vamos con un último ejercicio Dije voy a poner varios ejercicios y vamos a hacer el 10 Ahora esto se lo voy a dejar de tarea Esto es más sencillo Dice demuestre usando la definición que si f de n es o grande de g de n y a la vez f de n es o grande de h de n entonces se cumplen estas dos propiedades ¿Ya? Que f de 1 más f de 2 es o grande de g más h de n y f de 1 más f de 2 es o grande que el máximo entre g y h de n ¿Ya? Entonces para que ustedes vean ahí la suma de funciones de trabajar con funciones solamente Bien A ver cuántas deslikes No, no, no Ya Vamos a Esto lo paje Profe no va a subir el slide ¿Cierto? Perdón Es que es para anotar Es para anotar la tarea porque según yo no sube Sí, sí voy a subir ahora a YouTube todo esto Estamos grabando ¿Cierto? No, pero El slide No lo va a subir ¿El qué? ¿El qué cosa? Nada Ya le saqué pantalla esa es la tarea Ya 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 bueno Entonces Bien Nosotros Estamos estudiando Los comportamientos Asentóticos Y aquí hay funciones Muchas funciones conocidas ¿Ya? Cuando Lo grande es lo más importante para nosotros Aquí por ejemplo tiene la función contante ¿Ya? Que siempre Asentóticamente de las menores ¿Ya? Después le sigue Y mira Acá está esta Esta es A por logaritmo La función logarítmica ¿Ya? También está aquí La función E identidad ¿Cierto? Igual a X ¿Cierto? Acá está N cuadrado Acá está N cuadrado A los N Tienen la de rojo N cubo Y acá está 2 elevado A la N Entonces ustedes Pueden ver Gráficamente Que Asentóticamente Cuáles son mayores Unas que otras ¿Ya? Acá también Hay otras Algunas se repiten La función contante La función logarítmica Nuevamente La función Identidad En los N N cuadrado De 2 elevado En resumen Yo anote esto Que está acá abajo Y nosotros podemos Esto después Lo podemos usar A menos que yo le pida Que demuestren Por definición Que Por ejemplo Loglog N Es O grande De N cuadrado Pero si no le digo Eso a ustedes Cuando Cuando llegan A algo Llegan a un cálculo Y llegan a comparar Todas estas funciones Pueden simplemente Usar esto Diciendo que Orden 1 Es Es siempre Menor que Loglog N Y a veces Esta es menor Que log De N Y es menor Que log De N Elevado a la C Obviamente con C Mayor que 1 Cuando C es menor Que 1 Esto se va Achecando Por supuesto Y a la vez Esto es menor Que El polinomio De N A Con A Entre 0 Y 1 Y eso es menor Que la función Identidad Menor que N log N Y N log N Lo mismo Que Log N Factorial Ahí ustedes pueden Trabajar un poquito De álgebra Porque los De N Factorial Es log De 1 Más los De 2 Más los De 3 Más Cierto Perdón Sí El logaritmo De 1 Por 2 Por 3 Así Y eso Lo pueden escribir Como N Lo que N Pueden llegar A eso Esto es menor Que N Al cuadrado Que N Elevado a la B Con B Mayor que 2 Y menor Que C A la N Y la más grande Toda Es La La Factorial Ya Esta es la función Más grande De hecho Muchos de los problemas NP completos Son factorial Son de orden Factorial O son de orden Exponencial C A la N Estos dos son Los problemas NP completos Generalmente La solución óptima Toma un tiempo C a la N O orden N Factorial Lo vamos a ver En la unidad 4S Algunos problemas NP completos Ya Con eso quedamos Hasta hoy En esta clase Les dejo Harto contenido Así que les dejo Que por favor Revisen la clase Y que también Traten de leer La sesión 3.1 Del Cormen Y entender Los problemas Que se les han explicado Y las propiedades Ya Para que les sigo Bien chicos ¿Alguna duda? Profe Dígame Yo quiero poner una duda De ahí de antes Cuando empezó Explicó Perdón Cuando cambió El N0 De 1 a 22 Cuando empezó A hacer los primeros ejemplos Ya Eso era Antes Creo que ese era Aquí el cual Ya Tenemos lo siguiente ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Porque yo había puesto N0 igual a 1 Me equivoqué Porque en este caso Es omega ¿Ya? Esto tiene que ser mayor Que omega N cuadrado Por tanto Si yo tomaba N igual a 1 ¿Qué pasaba? Si N igual a 1 Se cumple Porque es 1 Más 20 Más 1 Me da 22 Mayor o igual que 22 Se cumple Pero para N igual a 2 Esto no se cumple Porque tengo 2 Más 20 medios Que es 10 Me da 12 12 más algo No es mayor o igual que 22 Por tanto A lo mejor exageré con 22 Podría ser menor ¿Ya? Podría ser 10 quizás O 12 Por ahí Pero Como yo le decía No importa el valor de N0 No importa el valor de C Lo que importa es que existan Que ustedes me den 1 Cualquiera Cualquiera ¿Ya? Y para no estar Entrando en los cálculos exactos ¿Cuál es el más pequeño De los que me sirve? Mejor me tomo el tiro 1 grande Que yo sé que me asegura ¿Ya? Y esto se cumple Es que en la recta Como que se veía Que como que cortaba la función Pero eso pensé Que tenía que tomar El valor mínimo posible De N0 No, no, no No hay que tomar Aquí dice La definición dice Que esto es omega grande Vamos a omega grande Aquí está Dice Decimos que Fdn Es omega grande Gdn Si existe un C Y un N0 ¿Ya? No me está pidiendo El menor C Ni el menor número natural Me está diciendo Que existan solamente Pueden ser cualquiera Pero que existan Tengo que asegurar Que existe uno Y la forma de asegurar Que existe uno Es dando uno Es dando un ejemplo Como lo hicimos recién ¿Ya? Súper, muchas gracias ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno Ya, pues nos vemos El próximo lunes Y Dios que vea Ya Que tengan un buen fin de semana Y les vaya muy bien Chau Chau Gracias, Cristina. Gracias, profesor.